Y a todos los que nos ven y los que se están sumando por primera vez en esta transmisión, no se les olvide, sábado 5.30 Ciudad de México, 4.30 Tiempo de Sonora, para que nos acompañen en este bonito espacio, Marceliki. Y otras las noticias que también fueron, pues bueno, no sé si virales, pero muy comentadas, regresa MasterChef Celebrity, ¿cómo ves ahora que las celebridades también participen en estos realities de cocina? Y pues la noticia, Claudia Lizaldi será la nueva conductora, y pues es parte de toda esta nueva entrega. Regresa el Chef Herrera también, ¿cómo ves estos programas y las celebridades? Pues mira, a mí me gusta que haya como que la oportunidad también para los que ya son famosos de participar en estos realities, porque pues siempre el participar por un premio pues te da como que esa emoción, y a nosotros que ya los conocemos, pues también es como que a ver qué traen en el moral, ¿no? Porque pues algunos tienen sus dotes bastante buenos para cocinar, otros que tú dices no. Sí, dices ni al caso, y resulta que te da una gran sorpresa. Oye, y el Chef Herrera es el que regresa luego de decir que lo habían corrido, que estaba peleado con la producción, pues yo creo que le llegaron al precio, lo convencieron, y regresa en esta nueva temporada. Es el único de los originales que estará presente. Y miren, ahí ven en sus imágenes, Emir Pavón. Claudia Lizalde, ya lo decía, la conductora en esta nueva temporada. Estará también Pedro Prieto, Ana Patricia Rojo. Aquí a mí, Cositas, hace cuánto que no veíamos a Cositas. Pues bueno, regresa a este nuevo, esta nueva versión, ¿no? Esta nueva versión. Pero pues veremos a ver cómo les va. Sí, muchas sorpresas en el tema de celebridades. Ahí está también, mira el padre José Jesús Aguilar, Gaby Goldsmith, que también hace mucho que no la veíamos. Y Bon Montero, que casi perdió un ojo. ¿Cómo ves? Qué bárbaro. Oye, pero sabes, también me da muchísimo gusto ver ahí a la paisana, aquí a nuestra querida Irma, a la mujer más hermosa de México. Y pues a la que yo digo que ella debió haber pasado a la semifinal y a la final de nuestra, ¿cómo se dice? De Miss Universo, pero bueno. Esperemos que MasterChef sí traiga algo. Y no nada más el haber participado, ¿no? Pero pues mucho éxito a todos ellos, mucha suerte. Y ojalá que salga un programa... Yo de seguro esta vez sí lo voy a ver. Te voy a decir una cosa. A mí los programas de cocina casi no me gustan porque todos se me antojan. Y aparte, porque se me hace como que muy subjetivo. O sea, solamente los que están ahí lo prueban son quienes pueden dar una opinión. No es como que escuchas a alguien cantar y dices, ah, mira, este canta bonito. O este no me gusta como canta. O este baila muy bien. O sea, ese tipo de programas, pues, que tú puedes dar tu opinión. Pero ahí tú dices, ah, no, sí, el plato se ve bien bonito. Pero ¿a qué sabe? Pues quién sabe. Entonces, por eso casi no me gusta leerlos. Ya depende del gusto del juez, ¿no? Que para ello, pues, me imagino que estudia, se prepara, tiene mucha experiencia y, pues, es el que a final de cuentas decide si les gusta o no. Ya hemos visto en las temporadas anteriores, por lo menos acá en la de México, que sí se ha visto mucha polémica. Acuérdate del chefe Benito también que les quebraba los platos, insultaba a los participantes. Entonces, hasta creo que se tuvo un encontronazo con la extinta, extinta, metafóricamente hablando, el conductor Anette Michel. Y sí, fíjate que en cuanto a conductores, yo siento como que hasta ahorita me ha gustado más la participación de Anette Michel. No sé a ustedes qué les ha parecido, pero a mí, en lo personal, creo que Anette Michel como que es un poquito más original, como que ya estaba encasillada, ¿no?, en eso. Y, pues, ya cuando Tatiana viene a hacer el programa de los niños, pues, me pareció muy padre. Sin embargo, siento yo que Anette Michel era mi favorita. Entonces, pues, no sé si soy yo la que se quedó paralizada o si es mi querido Charlie, pero mientras tanto, pues, vamos a seguir platicando de esto. Y me llamó mucho la atención, ¿no?, entre los participantes, ver a cositas. Creo que, pues, ya tenía muchísimo, muchísimo tiempo que no la miraba en, o sea, de ninguna. Me había tocado verla, creo, en algunos programas de cómicos, haciendo por ahí algunas parodias, algunas participaciones cortas, pero, pues, ya no la habíamos visto haciendo sus cositas. Y, pues, sí, me llama la atención como que esta mezcla de personajes que van a estar participando en este nuevo programa. Bueno, en este programa, que no es nuevo, pero son nuevos participantes. Entre ellos, pues, también Emir, que, pues, por ahí tiene fama de no ser muy, este, ¿cómo se dice? Como que le gusta llamar la atención, pues, ¿no?, vaya. Entonces, sí va a estar muy interesante, sí va a estar lleno de sorpresas seguramente. Y otra cosa que me llama mucho la atención es el padre, que ese padre gomita desde que, pues, fue a la academia hace 20 años, pues, ha estado ahí presente, ¿no?, en cada concierto, en cada programa, en cada todo. Entonces, ahora verlo como protagonista, ¿no?, ya no como público, ya no como parte de, pues, de Tras Bambalinas, ahora va a ser, pues, protagonista, porque, pues, va a participar en este programa. Y la verdad es que me parece encantador. A mí me encanta, me encanta, la verdad, el padre, el padre gomita. Nos dice por acá. Hola, amigos, los queremos invitar a que no se pierdan Vagueando TV todos los sábados. Así es, nos esperamos aquí en nuestro canal de YouTube, Vagueando Oficial. Suscríbanse, por favor, y participen con nosotros, porque echamos un chisme, relajo, buen humor, entretenimiento, y muchas cosas más. Así que los invitamos a que no se pierdan este espacio. Y, por supuesto, nos acompañen. ¿En dónde más? En Vagueando TV.